Vamos a cambiar de color y vamos a poner, por favor, un color rojo, porque nos vamos, Frank Solano, a lo bueno de la semana. Indiscutiblemente lo bueno de la semana fue la participación de Shakira en el Super Bowl. El pasado fin de semana que nos den un orgullo a los colombianos, que se vio absolutamente adivina, se ha hablado muchísimo de este espectáculo, más que en cualquier otro en los últimos 10 años. De acuerdo. Esto ha sido una locura, la gente está realmente conmocionada todavía. Si usted entra a YouTube, encuentra cualquier cantidad de gente montando videos de la reacción en diferentes países del mundo a lo que fue esta presentación de Shakira. Ahora tiene un challenge. Exacto. Pero la gente preguntando que a quién le fue mejor y etcétera, no era una competencia, no era una competencia, era una presentación en donde además se vieron ellas dos muy cordiales entre las dos, se vieron cómplices, se vieron amigas, se vieron felices. Bueno, la gente se pregunta, ¿esto qué? ¿Cuánto les pagaron por este show? No, cero pesos. Pero eso sí, la producción por parte de la NFL sí corre con todos los gastos del desplazamiento, de la producción, de los bailarines, de absolutamente todo lo que ellas pidieran para poder hacer este espectáculo. Dentro de los invitados que estaban a este gran show estaba Beyoncé y su esposo, que es el dueño de la productora más grande de conciertos y artistas en el mundo que se llama Life Nation. ¡Guau! Él, en estas imágenes, él estaba por allá obviamente viendo el show de ellas y a raíz de lo que sucedió en este fenómeno de esta semana que todavía rompió récords y entre eso fue volver suerte como la canción más vendida, porque era vendida más no escuchada, de plataformas donde se compra la canción, que es Whenever, Whatever y otras dos canciones más, ahí empezó a crearse un nuevo negocio. ¿Cuál es? Shakira publicó que hay una nueva gira de ella. No hay fechas, no hay países, no hay nada todavía, pero lo anunció porque al ver esta reacción y lo que causó en el mundo, hay otra gira no muy normal y habitual para Shakira porque ya saca disco, hace gira. Disco, gira. Aquí es gira y punto. Gira mundial. Mundial para el 2021. Quiero decir que uno no cobra el show cuando lo va a ver 120 millones de personas. Total, total. Obviamente muchos colombianos están levantando la mano. Pero ya. Es el show más bello según mucha gente. Y el más visto en los últimos años en YouTube, ya superó a todos los anteriores de los últimos 8 años, 10 años, en visualizaciones después de la presentación en televisión. Los colombianos le estamos levantando la mano, obviamente, para que venga a Bogotá, que es lo más seguro que venga a Bogotá. Pero levanto también como en colaboración a los barranquillos, porque yo sé que solamente ha estado una vez Shakira en Barranquilla. Sí, ¿no? Que fue con su gira más importante. Sí, claro. Pero yo sueño, queremos que ella vaya también a su tierra y baile al borde. Imagina, Barranquilla, Cartagena. ¿Qué fue el tour de la mangosta? Tanta Marta, el tour de la mangosta. Porque tú vas el próximo viernes a hacer el de la más angosta. El tour de la más angosta soy yo el próximo fin de semana. Pues Romelio Martínez se tiene que llenar. Bueno, Mari Méndez a practicar lo del tubo de la Jennifer, porque ese salto está allá también. Me dejó como una cucaracha. Y yo aprender a bailar salsa con los de Cali. El concierto, concierto, mis amores, no lo sabemos cuándo es porque todavía no han hecho nada más. Pero sí esperemos que entre Bogotá, como siempre, y Barranquilla. Ojalá. Ojalá Medellín. Y además me encanta que ya hay un challenge de la champeta. O sea, yo estaba todo el mundo bailando. Es que salió lo lindo de esa presentación. Y fue lo que más les gustó. Fue toda la tradición cultural de las danzas colombianas que se presentaron. De acuerdo. Aplaudamos a los champetús. ¡Epa! Por fin hace justicia con la champeta, porque es de mis grupos favoritos. Se me pararon los pelos, en realidad, con esta presentación. De verdad que la gente tiene que dejar de comparar. Pues les quiero contar una cosita, mis amores. Las botas que usó Shakira. Sí. Mírelas ahí, las técnicas. Divinas. Sí, sí, sí. Veinte mil dolaritos. ¿Cuántos? ¿What? Alrededor de sesenta millones de pesos. Pues ella lo trabaja, que se lo puso. Ella se los trabaja. ¿Quién fue el diseñador? Y así ustedes se la pasan. Yo no les puedo dar marcas, pero... Y así ustedes se la pasan regañándome, porque yo compro zapatos. Y ve. Divino. Lo que pasa es que lo tuyo es un complejo de Imelda Marco. Ella es un artista. Ay, Dios. Ay, señores. Está clarísimo que Shakira es de las grandes ligas, del tamaño de las grandes artistas de este mundo, que se gastan millones de dólares únicamente en su instrumentaria. Pero eso es lo que nos ofrecen. Nos ofrecen un verdadero espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!